Como no existe una reactivación turística por parte de las instituciones como la Dirce Tour y los alcaldes, un grupo de artesanos y productores arribaron desde Pizah para hacer un pasacalle e invocar a la ciudadanía cusqueña a que visite el Centro Artesanal de Pizah en la feria que organizan para el próximo sábado. Ellos anunciaron que no hay apoyo por parte de las autoridades de la zona, por eso se ven obligados a realizar este tipo de actividades con megáfonos. Ellos, nosotros ahora estamos organizando la primera gran feria navideña Santos Ranticuy 2020 en el distrito de Pizah. Ahí vamos a tener lo que es la demostración en vivo, vamos a exponer, vamos a exhibir lo que es nuestro trabajo, nuestro arte, nuestra cerámica, nuestro tejido, entre otras actividades que nosotros los artesanos creamos para poder ofrecer al público exigente, en este caso a nuestros turistas nacionales e internacionales. Entonces, a todos ustedes los amigos que nosotros también estamos ofreciendo a precio de productor, vamos a realizar esta actividad en el distrito de Pizah. Entonces, en la primera feria, en la primera feria artesanal navideña Santos Ranticuy 2020 en el distrito de Pizah. Ya hemos proveído, está todo previsto con todo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Es lo más importante, en razón a ello nosotros hemos venido a invitarnos particular y personalmente a la ciudad imperial de nuestro buscán. Están recorriendo las calles ustedes. Ahora nosotros estamos recorriendo las calles, bueno, demostrando nuestro traje, esto es el payay de Pizah. Bueno, nosotros también tenemos que ofrecer nuestra cultura, nuestra tradición, nuestros usos y costumbres, así como lo que tenemos también, nuestro patrimonio cultural vivo, que son nuestros barallos. También nosotros ofrecemos también el trabajo arqueológico de nuestros ancestros, así como lo que es el Intihuatana. Así que todos quedan invitados. ¿Están impulsando ustedes como artesanos y no hay apoyo, al parecer, del alcalde? Bueno, nosotros, directamente nosotros estamos encaminando estas actividades, estas acciones, que sí, buenamente, la municipalidad nos están apoyando, pero más nosotros tenemos que impulsar lo que es nuestro trabajo, nuestro arte, personalmente, nuestro trabajo, todas estas acciones. Los artesanos manifestaron que durante estos meses están sobreviviendo con lo que hacen y por eso necesitan reactivarse. Con esta pandemia se perjudicaron bastante y no tienen cómo solventarse económicamente. Ante ello, solicitan apoyo y se reactive estas ferias. No tenemos el apoyo de nuestra municipalidad. En sí, se nos ha olvidado rotundamente a los artesanos, especialmente que hemos sido golpeados por la pandemia. Entonces, nosotros estamos tomando esta iniciativa, señor, para poder organizarnos y reactivarnos con nuestra economía. Que realmente todos los que hemos estado trabajando en turismo hemos sido bien afectados, señor. Entonces, de esta forma estamos empezando a hacer una reactivación económica, señor. Todos somos artesanos, señor. Somos del distrito de Pisa. Entonces, señor, nosotros, por favor, quisiéramos invitar a la región del Cusco, todos así, para que nos puedan venir a apoyarnos, ¿no?, colaborarnos. Y así nosotros, de repente, llevar un pan a nuestros hogares. Y hay artesanos que han quebrado y sin apoyo del municipio. ¿Ellos prácticamente han desaparecido o van a desaparecer? Respecto a esto, señor, estamos luchando. No queremos que ninguno de nuestros compañeros se quede sin trabajo. Vamos a luchar por todo, señor. Así todos, muy unidamente, vamos a salir adelante, señor. ¡Suscríbete al canal!